A que mentirosa me saliste, me dijiste que no tenias vato Lo conozco ya de hace un rato A mi también me dijo lo mismo, se presentó como señorita Pero resultó ser bien loquita Pero no pienses que te estamos reclamando, nomás nos estamos acordando Que lograste jugar con los dos y no la estábamos curando Olvidémosla, olvidemos que algún día la conocimos Olvidemos las caricias que le dimos como quiera Olvidémosla, olvidemos de su parte las traiciones Disfrutamos bajándole los recuerdos, solo queda Olvidémosla, vendemos por lo que viene y a seguir dándole a la borrachera Pero no pienses que te estamos reclamando, nomás nos estamos acordando Que lograste jugar con los dos y no la estábamos curando Olvidémosla, olvidemos que algún día la conocimos Olvidemos las caricias que le dimos como quiera Olvidémosla, olvidemos de su parte las traiciones Disfrutamos bajándole los recuerdos, solo queda Brindemos por lo que viene y a seguir dándole a la borrachera